Un día un muchacho que iba caminando tranquilamente por el campo vio a un lobo y se asustó. ¿Sabéis lo que hizo? Intentó ocultarse entre la espesa hierba. Pero el lobo tenía ojos astutos y pronto descubrió el escondite del muchacho. ¡Aú! Sin duda, tú no suponías que podrías esconderte de mí, dijo el lobo. ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor, señor lobo! ¡No me coma, no me coma! suplicó el muchacho. Te dejaré marchar bajo una condición, contestó el lobo. Por suerte para el muchacho, el lobo ya había comido aquel día y se sentía de buen humor. Si me dices tres cosas cuya veracidad yo no pueda refutar, tres cosas que sean auténticas verdades, te perdonaré la vida. ¡Ja, ja, 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 ja! El muchacho estaba aterrorizado, pero no tanto como para no poder reflexionar serenamente. En los momentos de tensión hay que tener mucha calma y, en este caso, el protagonista de nuestra fábula la tuvo. Después de cavilar durante unos momentos dijo, Lo primero que se me ocurre es que es una pena que me viste. ¡Ja, ja, 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 eso es verdad! respondió el lobo. Y, además, es una lástima que dejé que me vieras. ¡Ja, ja, 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 eso también es cierto! dijo el lobo. Y, ¡ay, qué miedo! Y, en tercer lugar, continuó el muchacho precipitadamente, sintiéndose muy nervioso. Todos nosotros odiamos a los lobos porque ellos atacan a nuestras ovejas sin razón alguna. Entonces hubo silencio. El lobo permaneció callado durante un largo rato y el muchacho temió que sus palabras hubiesen sido demasiado atrevidas. Se preguntaba cómo se sentiría uno al ser devorado por un lobo. Por fin, el lobo dijo pensativamente, Supongo que eso también debe ser cierto desde tu punto de vista. Y dejó que el muchacho se marchara tranquilamente. No os perdáis la siguiente historia, amiguitas y amiguitos. Tiene por protagonistas a animales muy dispares, unas ranas y un buey. Dos ranitas estaban jugando en el borde de un charco cuando un buey fue a beber. El buey pisó accidentalmente a una de ellas y la aplastó completamente. La madre, al finalizar el día, preguntó, ¿Dónde está tu hermana? La ranita dijo, Ha muerto. Una criatura muy grande llegó al charco donde estábamos jugando y la pisó. ¿De qué tamaño era esa criatura? Preguntó la madre de la ranita. ¿Era así de grande? Infló sus carrillos y se hinchó por los dos lados. ¡Oh! Era mucho más grande que eso, Dijo la ranita. ¿Cruac? ¿Más grande? ¿Cómo era? ¿Así de grande? Preguntó la madre de la ranita, Inflándose todavía más. ¡Oh! ¡Mucho! ¡Mucho más grande que eso! Contestó la ranita. La madre rana se infló, Se infló y se infló como un gigantesco globo. Se puso tan grande, Tan redonda como una calabaza muy gorda. ¡Cruac! ¡Cruac! ¡Era así de grande! Empezó a decir. Pero no lo terminó, Porque entonces explotó. Seguramente que después de escuchar esta historia sobre dos hombres y un burro, os preguntaréis quién es más animal de todos, si el burro o los hombres. Todo comenzó un día caluroso de verano. Un viajero alquiló un burro para que le llevara por la carretera polvorienta hasta la siguiente ciudad. El burro era muy tozudo. Se negaba a caminar sin que le arrearan a cada momento. Así que el dueño andaba detrás golpeándole para seguir adelante cada vez que parecía que iba a pararse. Veréis, resulta que a la mitad del día, cuando el sol estaba en lo más alto, se pararon a descansar. El viajero bajó del burro y se acomodó en la única sombra que había, que resultaba ser la propia del animal. El dueño del burro se quiso sentar a la sombra también. —¡El burro es mío! —le dijo al viajero. —Por lo tanto, su sombra es mía. Quítate y déjame sentarme ahí. —¡Quia, quia! —dijo el viajero. —¡No lo haré! He alquilado el burro para todo el día. Así que por hoy la sombra del burro es mía. Tú alquilaste el burro. No dijiste nada acerca de su sombra —dijo el propietario del burro. Y empujó al viajero. Los dos hombres estaban cansados y tenían mucho, mucho calor. Perdieron enseguida la calma. No mucho después empezaron a pegarse, a golpearse mutuamente. —¡Toma! ¡Ay! ¡Uy! ¡Toma, daca! ¡Ay! 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 ¡No me pegues! ¡Toma! ¡El burro es mío! ¡No! ¡El burro es mío! ¡No! ¡Es mío! Mientras los dos hombres luchaban por la sombra, el burro... ¡Ah! ¡Ah! El burro se fue trotando por la colina y pronto quedó lejos de su vista. También, por supuesto, con él se marchó su sombra. He de recomendaros que aprendáis bien la siguiente lección. Nunca debéis criticar a los demás porque no hagan lo que no saben hacer. Y si no, escuchad. Esta es la historia del cangrejo y su madre. Un día, una cangreja dijo a su hijo. —¡Me voy a enfadar contigo! ¿Por qué siempre caminas de lado? ¡Hace muy feo caminar de lado! ¡Debes aprender a nadar hacia adelante! El cangrejito se quedó un poco atemorizado y respondió a su madre. —¡Mami! ¡Mami! Yo lo haré, pero me tendrás que enseñar cómo. Pero la mamá cangrejo descubrió que ella misma sólo podía caminar de lado. —Ahora me doy cuenta de que no debería haberte criticado por algo que no es culpa tuya —dijo mamá cangrejo. Y eso es lo que tenéis que hacer vosotros. Cuando veáis que alguien no puede hacer algo, no le critiquéis. Si no puede, es imposible. Hay muchas veces en la vida que nos creemos tremendamente importantes, que todo gira a nuestro alrededor y que todo el mundo tiene que estar pendiente de nosotros. Y eso no es verdad. Y si no lo creéis, amiguitas, amiguitos, escuchad esta fábula, esta historia de un mosquito y de un toro. Fijaos qué bichos tan dispares. Un mosquito pequeñito y un toro gigantesco. Un mosquito se encontró cansado mientras volaba y se posó en el cuerno de un toro a descansar. Cuando el mosquito descansó, dijo al toro. —¿Le importa que me vaya ahora, señor toro? El toro respondió sin pestañear. —¡Mmmmm! Me da lo mismo. No me había dado cuenta de que hubieses venido y tampoco me enteraré cuando te vayas. Ya os lo decía al principio. A menudo nos creemos más importantes a nosotros mismos que lo somos para los demás. La moraleja de esta fábula es muy clara y enseguida la vais a entender. En esta vida no hay que ser ansiosos. Unos pastores encontraron lo que ellos pensaron que era un lugar seguro para esconder su comida. La pusieron en el fondo de un árbol hueco y partieron con sus rebaños. Tenían intención de regresar a buscar su comida más tarde, durante el curso del día. Sucedió entonces que un zorro hambriento pasó junto a aquel árbol hueco aquella mañana. —¡Qué hambre tengo! ¡Qué hambre tengo! decía el zorrito. No tardó mucho tiempo en olfatear la comida oculta. —¡Qué bien huele por aquí! Comprimió sus costados y se apretujó a través de una estrecha abertura que daba un vacío en el interior del tronco. Tragó, comió ávidamente toda la comida que allí había. —¡Ay, qué rico está todo! ¡Qué bien! ¡Cómo me estoy poniendo! No dejó ni una sola migaja y luego intentó salir apretujándose por el mismo sitio por donde había entrado, pero no podía. Había comido tanto. Su estómago se hallaba tan abultado que le resultaba imposible comprimir sus costados lo suficiente como para salir por la estrecha abertura. Se encontraba preso dentro del árbol. —¡Ay, que no puedo salir! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ay, que me he quedado aquí atalcado! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mal lo estoy pasando! Se quedó allí sentado gimiendo y lamentándose en voz alta acerca de su mala suerte. Otro zorro pasó por allí. —¿Qué te ocurre? Preguntó mirando por la abertura. El zorro, que se encontraba en el interior, contó al otro zorro la triste historia. —La solución es sencilla —dijo el zorro que estaba afuera. —Debes esperar hasta que te reduzcas a tu tamaño original y luego podrás salir de ahí del mismo modo que entraste. Habéis de saber, amiguitas y amiguitos, que en esta vida no hay que ser ansiosos. No os perdáis la siguiente fábula, la siguiente historia de un viajero y su mascota, su perro. Un hombre estaba a punto de emprender un largo viaje. Había pasado días poniendo su casa en orden. Había dedicado horas a preparar la comida que necesitaría para el camino. Después de mucho tiempo transcurrido, se puso sus ropas de viaje. Estaba preparado para iniciar el itinerario. Su perro estaba en el exterior de la casa disfrutando del sol. —¡Como estás ahí sentado sin hacer nada! rezongó el hombre. Sabes muy bien que vas a venir conmigo. Date prisa y prepárate para el viaje. ¿No te das cuenta que estoy esperando para comenzar la marcha? El perro meneó el rabo y contestó cortésmente. —¡Guau! ¡Guau! Pero si yo estoy preparado, amo! ¡Soy yo! El que ha estado esperando por ti. ¡Hombre! La fábula que ahora vais a escuchar empieza con un pescador que estaba pescando en el mar. Echaba con insistencia su red, pero siempre que la recogía, estaba vacía. Empezaba a pensar que no quedaba un solo pez en el mar cuando, ¡oh sorpresa! Pescó un pequeño arenque. Era tan pequeñito, tan pequeñito, tan pequeñito, tan diminuto que cabía holgadamente en la palma de su mano. El arenque le dijo, ¡Oh, por favor! ¡Oh, por favor, déjame ir! ¡Puedes ver por ti mismo lo pequeñito que soy! Cuando haya crecido, podrás cogerme otra vez y te seré mucho más útil entonces. Por favor, soy un arenque pequeñito, déjame marchar. El pescador le respondió, ¿Qué te piensas? ¿Que soy tonto? Si te dejo ir, nunca te volveré a ver. Lo sé muy bien. Ahora te tengo y me propongo quedarme contigo. ¿Sabéis lo que esta historia, lo que esta fábula os quiere decir? Pues que vale más un pez en la mano que dos en el mar. Niños y niñas, grandes y pequeños, escuchad con atención la historia de un caballo desbocado y de su jinete. Un hombre joven intentó montar un caballo que no había sido domado bien. Tan pronto como el caballo sintió al hombre sobre su lomo, se desbocó. Galopó a lo largo de la senda con los estribos sueltos y con los brazos del joven jinete estrechados apretadamente alrededor de su cuello para no caerse. ¡Eh! ¡Ginete! ¿A dónde vas con tanta prisa? Gritó un amigo del joven mientras se hacía a un lado para no ser atropellado por el caballo. ¡Ay! ¡Ay! decía el jinete. ¡Ay! ¡Ay! ¡No me preguntes! ¡No me preguntes! gritaba el joven mientras el caballo trocotó, 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 seguía galopando. ¡No tengo ni idea de a dónde vamos! ¿Sabes lo que tendrías que hacer? ¡Preguntarle al caballo! Escuchad ahora con atención la historia de una alondra, una alondra que siempre pensaba mucho lo que hacía. Una alondra había construido su nido en un campo de trigo. Un día, poco antes de que las crías estuviesen preparadas para dejar el nido, el granjero vino para echar un vistazo al trigo. ¡Está granando bien! Dijo. Creo que es hora de que hable con mis vecinos y les pida que me ayuden con la recolección de la cosecha. Las crías de la alondra sintieron mucho miedo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Deprisa, madre! ¡Debemos cambiarnos de casa! Un hombre que habla acerca de ir a ver a sus vecinos para pedirles ayuda no debe tener mucha prisa dijo la alondra madre. Todavía tenemos mucho tiempo. Unos pocos días más tarde, el granjero regresó al campo de trigo. El trigo estaba tan maduro que había comenzado a caer en el suelo. Debo contratar a algunos hombres inmediatamente y ponerles a trabajar. Sí, dijo el granjero o si no voy a perder todo mi trigo. Vámonos, hijos, dijo la alondra madre. El granjero está ahora confiado en sí mismo y no en la buena voluntad de sus vecinos. ¿Sabéis lo que os digo? Que es hora de marcharnos.